Problemas para Facundo Campazo. Vente y lo comentamos. Madre mía, menuda decisión. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos con una noticia que va a generar, pienso yo, un conflicto personal en el propio Facundo Campazo y a nivel profesional. Porque nos acabamos de enterar, chavales, de que Campazo no va a poder ser inscrito en la Euroliga hasta el 28 de febrero y siempre y cuando se aporten una serie de garantías económicas. Pero cabe citar que el plazo para inscribir a jugadores se termina el 1 de marzo. Es decir, que básicamente, básicamente, Campazo podría, pues, no jugar ni un solo partido de Euroliga con el Estrella Roja. O sea, que solo podría jugar la Liga Adriática. Solo podría jugar su Liga Local, de alguna manera. Y esto, al final, lo único que me hace pensar es en qué mal está a nivel de asesoramiento Facundo Campazo. Qué mal trabajo de los agentes, sabiendo la situación que tenía compleja económicamente el Estrella Roja, el riesgo de que no pudiera salir todo bien, de que no pudiera inscribir jugadores, de que pudiera tener realmente una sanción de inscripción de jugadores. Y ha confiado, Campazo, en exceso otra vez en sus agentes. Que le están llevando, para mí, por el camino de la amargura a nivel deportivo. Primero, con los últimos tiempos en la NBA. Después, por no fichar efectivamente por el Real Madrid, que me parece que ha sido una muy mala decisión. Y, por otra parte, fichando por un club con estos problemas para poder inscribir jugadores en la máxima competición continental. Y entiendo yo que un jugador de la calidad de Facundo Campazo, si vuelve a Europa, es para poder jugar la Euroliga. Para poder jugar la máxima competición continental. Y es algo que es muy probable que no vaya a poder hacer. Malísimas noticias para Campazo, que yo desde aquí, como madridista, que le encanta cómo juega el base argentino, le invito a que fiche por el Real Madrid. Otra vez. Así soy. De insistente y de pesado. Otra nueva oportunidad. Pagar tus 50.000 euros, que es lo que firmaste en teoría, para poderte desvincular. Si no estoy equivocado, esto es así. Yo no lo tengo confirmado al 100%, pero todas las informaciones apuntaban a que Campazo había firmado una opción de salida unilateral mediante el pago de 50.000 euros y volverse a convertir en agente libre. Y oye, puedes firmar por el Real Madrid. Y el Real Madrid no tiene ningún problema económico en ese sentido y tiene espacio para ti. Ahora bien, de nuevo, de nuevo, en tal caso, el Real Madrid tendría la sartén por el mango a nivel económico. Y aún además con una deuda vigente que tiene que seguir pagando el base internacional por Argentina. Así que nada, vamos a estar pendientes de esto. Vamos a ver si trae cola de nuevo el asunto Campazo. Pero esta es la situación ahora mismo con respecto a la inscripción de jugadores por parte del Estrella Roja en la Euroliga. Así está la situación a nivel de fechas, así está la situación de un campazo que se le complica la vida deportiva, personal y profesional muchísimo. Todo hubiera sido mucho más sencillo volviendo en el sitio que triunfaste, en donde demostraste a nivel profesional tu mejor baloncesto. En el equipo donde mejor has jugado hubiera sido mucho más sencillo volver al Real Madrid. Veremos si puede darse de nuevo o te conformas con jugar en Serbia. Chao, chao.